...de definiciones, de hablar con claridad. El caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. ¿De por qué quitar los exámenes de admisión? ¿Por qué abrirle a todos la posibilidad de la especialización? ¿Por qué darles becas a médicos para que se especialicen? Y ahora, tres. ¿Por qué traer médicos de Cuba? Contestamos. O sea, porque no tenemos médicos. Porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos, que firman esos documentos, dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación. Y por eso inventaron los exámenes de admisión. ¿Cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda? ¿A que no tenemos médicos? Ese es el saldo de esa política. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud. A esos mismos médicos, conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, a esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud. Porque ellos consideran que la salud es un privilegio. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales, en las zonas más pobres, más apartadas. Entonces, estamos contratando a todos los médicos. Pero permíteme, es que es muy interesante esto, porque es mucha irracionalidad, es mucho egoísmo, es una actitud muy retrógrada de estos señores.